¿Cuáles son las clases para adultos? Son, por supuestísimo, personas con una gran experiencia profesional y, por supuestísimo, dando siempre lo mejor de lo que podemos para que el conservatorio sabemos que es calidad y que por las mañanas también siga siéndolo. Bueno, pues estas actividades están organizadas por la Asociación Ballet Escuela de Novelda y, bueno, nació como os ha contado María Antonia, con un poco la demanda que teníamos. Y os voy a contar por las tardes las clases que estamos ofreciendo también. Son los martes y los jueves de 7 a 9 y está previsto llevar a cabo cuatro actividades que son espalda sana, danza jazz, técnica de castañolas y flamengo. Estas clases estarían impartidas por dos grandísimas profesionales que son Alíen Ramos, que es una bailarina profesional con una trayectoria impecable. Y luego tenemos, por otro lado, a una alumna que está estudiando el superior, que es alumna del centro, y daría las clases de flamenco y de técnica de castañolas. Las personas interesadas en recibir estas clases pueden llamar al centro en horario de tarde, en el número 965-60-0055. Preguntáis por Ana, nuestra conserje, y ella os va a dar toda la información que necesitéis. O bien escribís al correo del conservatorio, conservatoriodanza.es, y encantados os atenderemos. Gracias.